Atamay Canazoa, José Gregorio Ortiz y Williams Guzmán, el que sonríe contigo. Parabéns, sonríe, William. Yo siempre sonríe. Le recordamos nuestras redes sociales, arroba el Batacazo TV, arroba TV en la manana, arroba TV saldía y nuestra etiqueta el Batacazo por TV. Ya estamos en el último bloque, vamos a aprovechar porque estas informaciones son las últimas que nos han llegado de última hora. Arráncata, Maika. Bueno, les cuento que hay un atajaperro en Buscando una estrella a los consagrados. Eso, el reality este que está transmitiendo Sábado Sensacional, que de verdad da pena ajena. Porque la señorita Estrella Hurtado, que es la doble de Jennifer López y Debbie Jones y su íntima amiga Andreina Álvarez, que está en el jurado, ya ella se cree la ganadora del concurso. Y los demás participantes ya dijeron que si esta señorita Hurtado llega a ganar, ellos en cámara no van a aceptar ninguno de los, que si el segundo lugar ni nada, y van a renunciar en el aire. Así que, de verdad, yo les digo que eso ya está tan trajinado y que se ve por encima lo que va a pasar, que no voy a ver más ese programa. Hasta aquí no lo veo más. Pero tú no te lo pelas, no sabes, Atamarca. Bueno, porque yo veo televisión, porque yo trabajo con la televisión y la critico. Así es. Pero de verdad que ya eso, haz qué a ver eso. Pero si quieres dormir feliz, ve Corazón Llanero, Atamarca. Bueno, yo veo Corazón Llanero, yo pongo una aquí y otra aquí. Ah, por eso es que estás mal, entonces. No, no, esto es muy... Estás haciendo sapi. Sí, estoy haciendo así. Así que no veo más eso. Exacto. Porque eso es una trampa. Bueno, señores, vamos a continuar con los batacazos y justamente no es un batacazo, pero que es un fiel televidente, Javier Juárez, de Apure, y que está pegadísimo ahí y se le quebó el arroz hace rato por escuchar a William, un chisme ahí que dijo William. ¡El batacazo! Un batacazo. Bueno, que coma espagueti. Bueno, el siguiente batacazo tiene que ver justamente con Luis Miguel y con Alejandro Fernández. Recordemos que la semana pasada, y todavía sigue siendo noticia, Luis Miguel, por las cancelaciones abruptas que hasta ahora no se sabe. Dicen que van a proceder demandas y todo, porque dejó el coloso de reforma a reventar con 15 mil personas que compraron su boleto y hasta ahora no han devuelto el dinero. Y tres conciertos seguidos lo suspendió. Dicen que es por enfermedad, no se sabe nada. Lo cierto del caso es que ayer reapareció en una rueda de prensa junto a Alejandro Fernández para anunciar lo que va a ser la gira de 2016. Y adivinen qué, señores. Este, el caché de estos artistas por cada, por cada presentación es de 1.3 millones de dólares. Anunciaron 15 conciertos, este, casi todos, de los 15, 8 serían en, justamente en México y el resto en otros países, este, del continente. Una fortuna, ¿verdad? Exacto. Entonces, lo, lo, lo curioso del caso es que Alejandro Fernández se va a empatar en esta cosa que muchos organizadores de eventos en México, este, dicen que es como imposible contratar este espectáculo porque tendrían que tener, este, locaciones con más de 10 mil personas para poder sacar el dinero, pues la inversión. Porque están cobrando, señores, más que Madonna, que ha repetido cuatro veces este año, en lo que va a ir a visitado México. Entonces, este, no sabemos si es una buena estrategia de Alejandro Fernández haberse unido con Luis Miguel con los recientes problemas, porque ponte que embarque otra vez. Un riesgo, bueno, canta solamente Alejandro. Entonces nadie va a ir a comprar un boleto, digo yo. Un riesgo, es un riesgo. Bueno, yo me imagino que Alejandro Fernández, eso fue cuestión de estrategia también, porque acuérdate que Alejandro, es que Luis Miguel y Alejandro Fernández no están en su mejor momento. No, no, no. Sin embargo, ellos mantienen inalterable su popularidad y aceptación frente al público. Pero es lo que tú dices, es un riesgo, porque Luis Miguel está atravesando serios problemas de salud. Y también conocemos el problemita que tiene Alejandro Fernández, que le gusta empinar el codo. Correcto. Y por eso ha perdido muchos contratos en su ciudad natal, incluso en Estados Unidos. Ahora, este mismo año le suspendieron un concierto porque no llegó a la hora. Y cuando llegó, cantó, bueno, con la lengua colombiana. Bueno, entonces, como diría mi abuela, se juntaron dos mochos para rascarse. En uno de esos también hubo un concierto en Estados Unidos y lo demandaron, porque no salió el camerino y que se quedó dormido. Él tiene problemas con... Se quedó dormido en el camerino. Con la botellita. Con las bebidas espirituosas. Con las espirituosas. La que está enfrentando problemas ahorita y no la está pasando muy bien, porque su imagen mediática ha descendido bastante, ha sido Gigi Sancheta. La actriz, como se sabe, perteneció al elenco de la novela transmitida por TV, Vivir para Amar. Bueno, de allí salió por serios problemas también con mucha gente del elenco, entre ellos con la misma Fedra López. Hubo gente de vestuario y gente de maquillaje que se quejó por la conducta deriva de la actriz venezolana. Y ahora son colegas los que se han reportado con este periodista para informarme que ha sido imposible, casi que titánico, lograr una declaración de Gigi. Por cierto, que ella ayer dio una declaración en un programa, en el programa La Bomba, donde la agarraron en un sitio y la abordaron al respecto. Lo mismo que hubiéramos hecho cualquiera de nosotros si no la conseguimos en algún lugar. Pero los periodistas que han tratado de comunicación son periodistas ligados a los medios impresos, que han tratado de entrevistarla y ha sido imposible, porque primero tiene una manager. Y hay que hacer varios filtros. Primero conseguir a la manager, que es más estrella que la propia estrella. Cuando la manager logra responder a la llamada, dice que bueno, mándame las preguntas para ver si Gigi las aprueba. ¿Y cómo es eso ahora? Yo nunca había conocido a esta actriz. Esa modalidad. Esa modalidad, eso es nuevo, porque ni siquiera las grandes figuras. Las grandes figuras de la canción que han venido. El caso es que no ha sido casi imposible lograr que la actriz dé la versión del hecho que la está rodeando y donde ella, al parecer, está quedando muy mal parada. Esta actitud de divismo y estos sumos tan arriba no le hacen ningún favor a una artista que estuvo de capa caída hace un año y rescató su imagen. Le repito, salió también de muy mala manera. Claro. Gigi, reflexiones, porque usted es un artista, usted es una figura pública. Y muy buena. Usted está en una vitrina, usted siempre ha sido una actriz cuya calidad nunca se le ha cuestionado. Pero esa conducta de ser cierta, bájele dos, porque le repito, no le hace ningún favor. O si es la manager que la cambie, porque entonces... De la manager, mira, búscate otra mejor, porque con una manager como esa no necesita una enemiga. Contrata a la Atamaica, que es la ahí. Sí, el rollo es Atamaica, no la manager. Yo soy un tetero de dulzura. Un dulce de tetero de dulzura. Veremos, es que para todo eso. Pero de verdad que me parece hasta ilógico que una artista de otra manera... Es que ni siquiera los artistas extranjeros se empatan en esa. Es que Gigi antes no tenía ninguna manager, se manejaba ella sola. Es que a veces esta modalidad, si se quiere, la implementan los artistas de Hollywood por la agenda tan apresurada que tiene. Y los managers dicen, bueno, envíe las preguntas de qué, para que les responda. Entonces, por la necesidad de tener un personaje de estos en su revista o en su diario, automáticamente logran establecer el contacto vía correo electrónico y ya. Pero estamos hablando de estrellas internacionales. Bueno, pero qué les extraña si Mariela Selly también se lo hizo a periodistas. Mariela Selly. Sí, señor. Que pidió las preguntas y todo eso. Una periodista de Últimas Noticias la llamó para entrevistarla. Y ella le contestó y le dijo que le mandara las preguntas para ver si se las podía responder. ¿Será que le envió a un manager que maneja allí? No sé, no sé. Qué raro, Mariela Selly. Que tiene una agenda no solo profesional, sino también social. Ella es presidenta de muchas fundaciones. Y tiene que cuidar como 14 muchachos. Que tiene que viajar por todo el mundo. Encima de eso, hace poco asumió la presidencia del festival de cine que se está realizando en Camboya. Su agenda es súper full, tanto la de ella como la de su madre, pero de Guille. Ah, bueno. No me parece, entonces. Mi amor, cambia su actitud porque le repito, eso no está nada bien. No te pongas para llevar. No, no, porque puede recibir un mal batacazo. Te queremos, Gigi, pero cambia porque tú eres pana. Sí, señor. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa. Por supuesto. Por cierto, que estamos conectando la semana próxima a los protagonistas de la novela Vivir para Amar. Para que lo tengamos aquí y conversemos con ellos y que nos cuenten su experiencia en esta producción dramática que transmite todos los noveles. Y qué agua tan fría, ¿qué es? A Tamaica me dijo que no le había guardado a Tamaica la otra vez y aquí le tengo que... ¡Mico, pero qué rico! La tortita para Tamaica, mira, aquí tiene. Dame un besito para que no diga nada. Dale un beso, Tamaica. Este es César Becerrado, señores. Dale un beso para la tortita. Sonríe con Ricky. Está rica. A prueba, pasa a prueba. Está probada la torta. Déjenle en media. ¿Le busco las cucharitas a ellos, no? No, ellos no van a comerse mi torta. Pero a Tamaica no seas tan tragona. Bueno, bueno, listo. Ahora, más tarde. Bueno, lo que les estaba refiriendo, que la semana próxima vamos a hacer contacto en vivo y directo, porque los vamos a tener aquí a los protagonistas de la novela Vivir para Amar, para que ellos nos cuenten su experiencia en esta producción que transmite TVS. Y que es la primera hoja del abanico de opciones dramáticas que vienen para el año próximo. Porque hay muchos proyectos. Mira, William, por cierto que anoche justamente reapareció el Zar de la Belleza porque Luis Aluchi estaba reaperturando su tienda. Recordemos que tuvo un impasse. Parece que se le quemaron unos zapatos, unos maluchis. Se le quemaron los tacos. Pero reapareció el que cortó la cintica, fue Osmel Sousa. Y qué raro que Osmel tuvo tiempo para ver esto y dejó a Edimara entendiendo, no sabemos. Ah, bueno, imagínate. Bueno, veremos. Se dejó ver. Vamos, vamos. Así es. Una de mis libérulas me va a dar más información porque ahí había más de uno. Estaba asegurando sus zapatos para el 24 y el 31. Ese día. Como nosotros los esperamos la semana próxima, el día martes y el día jueves, para que sigan dándose banquete con este menú tismográfico que le traemos todos los martes y todos los jueves de 11 a 12. Buen provecho, Venezuela. Buen provecho. Y no me voy a dar todo. Y mejor sonríe. Déjenme decirle poquito, un plasito a Tamay. Vamos a ver a Tamay, que por lo menos el chocolate. Mira, ven, metiéndole el beba. El barrazo. Ya regresamos, no te apartes, porque en la próxima parte, mucho más diversión. El patacazo.